Que lo que Alex canta, yo estoy ostinado en esta verga marico, de pana que el gobierno me tiene harto pa'l coño Alex canta, de dos house, sonan dos diferentes reyes, de mixtape, 2K16, escúchala Me di un break pa' despejar, pensamientos nauseabundos que surgen del subconsciente Muchas cosas en un segundo, no es necesario aquí rapear, con un léxico profundo El que esté claro me entenderá, el que no dirá que los confunda La vida es un big extension en el cual tú tienes que improvisar Todos los días me meto un freestyle para poder desayunar Nunca se sabe si pero se gana, camina de derecho, evite preguntar Y no se confíe porque por dinero la misma familia se puede voltear Te hablo claro, me cansé de tanta peladera, ebola, hago dinero en la calle sin necesidad de usar pistola La necesidad y el hambre son cosas que me descontrolan, aquí no hay oportunidades Estudié, trabajas y le eché bola, ahora tienes que hacer milagros y de dinero quiero otra entrada Sientes que te hunde la vida, esta cara el suelo no ha alcanzado pa' nada Siempre me juzgan por ir pa' la calle diciendo que estoy en la jugada Ignorando que quien nos gobierna es pura delincuencia organizada Harto de vivir en misérea y entre ideas que no comparto Yo quiero salir de esto ya como sea Harto de que me juzguen por buscar comida pa' mi plato Mientras Dali roba, Mati matraquea Harto de vivir en misérea y entre ideas que no comparto Yo quiero salir de esto ya como sea Harto de que me juzguen por buscar comida pa' mi plato Mientras Dali roba, Mati matraquea Quiero estar harto de los Paco, asesinato de maltrato De una felicidad que se me fugó desde hace rato Me roban el celular por si en la calle lo saco Ya el sueldo no me alcanza ni pa' llenar medio plato Da asco gobernantes gordos y el pueblo está flaco Que no pueda mantenerme con este talento nato Los dedos se están saliendo por la punta del zapato El tiempo se ha vuelto caro y el trabajo muy barato Mantos blancos tapan a un niño porque le lanzaron impacto Si en la cola señora mayor acaba de morir por un infarto Los muertos el fin de semana mis panas subieron 84 Señor pica su esposa y corrosa la quemó directamente en su cuarto Oh shit, por las locuras que aquí se cometen Mentes retorcidas porque están en busca del billete No tenemos terroristas con AK-47 Pero si la gente más loca de todos los continentes Harto de vivir en miseria y entre días Que no comparto Yo quiero salir de esto Ya como sea Harto De que me juzguen Por buscar comida Pa' mil platos Mientras Lali roba Mati matraquea La vida es un beat Extenso en el cual Tú tienes que improvisar Bizar 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 Que no está harto 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 de los Paco 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 Por dinero La misma familia Se puede voltear 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 Con este talento nato Con nato Con nato Con nato Con este talento nato De dinero Quiero otra entrada 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 Otra entrada La gente más loca De todos los continentes Oh shit Oh shit Los muertos el fin de semana Mis panas subieron 84 84 84 Siempre me juzgan Por ir por la calle Diciendo que estoy en la jugada 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 Diciendo que ya no 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 No